Frases budistas que pueden cambiar tu vida. Tres cosas no se pueden esconder, el sol, la luna y la verdad. Cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Duda de todo, encuentra tu propia luz. El que ama cincuenta personas tiene cincuenta problemas. El que no ama a nadie, no tiene problemas. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí. Mejor que mil palabras vacías, una palabra que traiga paz. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. La paz viene dentro, no la busques fuera. Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor. El odio disminuye con el amor. Mantén estas frases en tu mente y cambiará tu vida. El odio disminuye con el amor. El odio disminuye con el amor.